La doctora Lisa Su, actual CEO de AMD, presentó el pasado 29 de agosto en su evento llamado Juntos Avanzamos, la nueva generación de Ryzen, de arquitectura Zen 4. Hola a todos. Bienvenidos y gracias a todos por acompañarnos hoy. Los Ryzen 7000, procesadores que tienen un nuevo IHS, el mini disipador integrado con forma de pulpo. Procesadores que ya no tienen pines, ahora tienen contactos como los de Intel. Los pines estarán en la tarjeta y son un total de 1718. Es el llamado socket AM5, compatible con todos los disipadores para AM4 que existen y que hospedan casi la totalidad de los demás Ryzen que ya conocemos. Pero es en lo único en lo que se parece este nuevo socket, en las dimensiones. AM5 es un socket que albergará varias generaciones y que proveerá mayor potencia eléctrica para alimentar estas bestias, que a su vez serán compatibles solo con memoria RAM del tipo DDR5. Los nuevos perfiles de overclock de memoria ahora se llaman EXPO y los fabricantes ya tienen una amplia gama de productos esperando por nosotros y por nuestro dinero. Este IHS estará bien soldado en los chiplets que concentran hasta 8 núcleos cada uno y que se fabrican bajo el proceso de 5 nanómetros de la fundición taiwanesa, TSMC. Y este otro chip controlador está fabricado con el proceso de 6 nanómetros. Nada mal. Los primeros modelos en llegar son estos. El más potente es el 7950X, que tiene 16 núcleos y 32 hilos, igual que el 5000 mío. Pero este promete un 13% más de IPC, instrucciones por ciclo, que sumado a todos los cambios de arquitectura y a los hasta 5,85 GHz de frecuencia, estos CPU harán un salto de rendimiento brutal, según ellos, según AMD. Esta es su presentación y ellos hacen su comparación, sus números, sus análisis, como ellos quieren. Ya veremos. Los modelos con extra de caché todavía no se han anunciado y los más económicos, tampoco. Todos los Ryzen 7000 vendrán con una gráfica integrada. Y aunque esto es de agradecer porque no siempre tenemos una gráfica a mano, lo cierto es que es una lentejuela que apenas servirá para arrancar el escritorio. Las APU seguirán existiendo en la serie 7000 y cuando lleguen, vendrán con gráficas integradas de mejores prestaciones. Los chipset anunciados continúan con la misma nomenclatura, B650, X670, pero como novedad hay un modelo al que se le añade una letra E Extreme para indicar si soporta dos dispositivos PCI Express 5.0 de manera simultánea o si soporta solamente uno. Porque con los que no son de la gama Extreme solamente vas a poder colocar en 5.0 uno de los dos dispositivos y el otro se quedará a 4.0, que también está bien, esa vaina es demasiado rápida. Y ahora es tu turno, déjame en los comentarios si crees que se te va a desparramar toda la pasta térmica por estos nuevos agujeritos. Y si te gustó este video regálame un like, comenta, comparte y suscríbete.